Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más, que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a hogar Navidad, dulce Navidad Viente a los Dios El día de hoy, el único que les pedimos es que disfruten Y que nos regalen, y que regalen una sonrisa El día de hoy es de felicidad Seamos muy tolerantes Es la fiesta de todos Tomemos el turno, agradezcamos Que están juntos Y bueno, a disfrutar de esta fiesta De parte de HIV y de todos los que tengamos esta gran organización Gracias, gracias por confiar en nosotros Gracias por estar el día de hoy Y a disfrutar que tengan un maravilloso día Felicidades En Sanquillo, el Banco de Alimentos es puente para hacer llegar alimento diariamente a cerca de 30 mil personas La tradicional posada es exitosa Gracias a muchas cabezas y manos que están detrás del escenario Quisiera destacar la gran ayuda que representan ellos Quienes son los verdaderos pilares de este banco Nuestro patrón alto Era Rodolfo un reno Un aplauso para todos los involucrados Disfruten de este gran día De Rodolfo Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo Lloró Pero Navidad llegó Entonces Sant'Angelo pasó Y A Rodolfo Eligió Era Rodolfo un reno Que Tenía la nariz Roja como un tomate Rodolfo El Rodolfo 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 Quienes tenía la nariz Roja como un tomate Rodolfo Rodolfo Muchísimas gracias por su presencia en la tosada de Banco de Alimentos 2016. Miren, el año se pasa así de rapidito. Estoy seguro que en el 2017 aquí vamos a estar ustedes y nosotros muy felices. Gracias por su presencia. Gracias por estar con Banco de Alimentos Altillo. Recuerden lo que dijo el ingeniero Carlos Mérida. A nosotros, a ustedes, los queremos muchísimo. Y si todos nos dan los amantes, no habrá magos pidiendo paz.